No, yo íbaba piloto Se ejecutaba que para smoked akm No me gustaba, me estim civu La llave ponte es므 Si vóriniz ¿Qué cases se c Boss? Como ven よ C Rom En 2020 No voy a hacer nada ¿Cómo dijiste? No hay palabras malditas Mira, se vea lo que es Mira, se vea lo que es Mira, se vea lo que es Mira, se vea lo que es